Desde una estrella al titilar Me hará señales de acudir Por una luz de eternidad Cuando me llame voy a ir A preguntarle por ese niño Que con su muerte lo perdí Que con un niño se me fue Cuando me diga ven aquí Renaceré Porque soy la raíz Del país que amasó con su arecilla Soy sangre y piel del talo aquel Que me dio su semilla Adiós nonino Que largo sin vos será el camino Dolor, tristeza, la mesa y el pan Y mi adiós Ay, mi adiós A tu amor Tu tabaco, tu vino Quien sin piedad Me robó la mitad Al llevarte lo niño Tal vez un día Yo también Mirando atrás Como vos diga adiós No van más Y hoy mi viejo lonino es una planta Es la luz, es el viento y es el río Este torrente mío lo suplanta Prolongando en mi ser su desafío Me sucedo en su sangre, lo adivino Y presiento en mi voz su propio eco Esta voz que una vez me sonó a hueco Cuando le dije adiós Adiós nonino Soy la raíz del país Que amasó con su arcilla Soy sangre y piel Del talo aquel Que me dio su semilla Adiós nonino Dejaste tu sol en mi destino Tu ardor sin miedo Tu credo de amor Y ese afán Ay, tu afán Por separar de esperanza el camino Soy tu panal Y esta gota de sal Que hoy te lloran odino Tal vez el día Que se corte mi piolín Te veré Y sabré Y no hay fin Y no hay fin